Poneme el chat de este muriento, poneme el chat. Quiero leer un poquito y analizarlo con los chicos. Quisca, a ver, ¿dónde lo tengo? Yo me bajé una app para ver a Anita de 12 años. Vos me pasaste uno una vez y tenía como siete. Le dejaban el O así. Tremendo. Ay Dios. Estos muchachos, como abogado o como persona, ¿qué se hace donde te tengo? ¿Lo defendés? Todo abogado tiene un límite. Todo abogado tiene un límite. Los mismos abogados en el caso de Logan, fíjate los defensores lo que dicen. Si mi cliente tiene que ver con la desaparición de Logan, dejo la defensa. Eso por un lado. Por otro lado, yo te digo que constitucionalmente todo el mundo tiene derecho a ser defendido. Y este es un tema muy delicado, Nahuel. Muy delicado. Sí. Yo te cuento que mi trabajo me lleva a ver causas de tenencia con fines de distribución de material sexual infantil todos los días. Todos los días, no como abogado defensor, no como abogado defensor, pero no estoy en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajo en delitos informáticos del lado de la defensa. Y yo veo estas causas todos los días. Y trabajo todos los días con los peritos que hacen las extracciones forenses de los teléfonos y las computadoras de estas imágenes, de estos tipos. Sí. Y te digo que veo muchas veces y me dicen, Hugo, esto es positivo. Miro así y me dicen, ¿cómo pueden defender a estos tipos? Yo te preguntaría lo mismo, ¿eh? Es la misma pregunta. Yo te lo juro, te pregunto lo mismo. Es la misma pregunta que nos hacemos todo el tiempo. ¿Y cómo haces? Todo el tiempo. ¿Cómo haces? Vos no podés justificar el contenido de la información que hay en los teléfonos. No podés negar el contenido que hay en los teléfonos. Bien. No podés negar las fotos, no podés negar los videos. Y para defender estos casos tenés que ir por otro lado. ¿Por qué? El abogado defensor va por otro lado. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Va por las pericias psiquiátricas, por las pericias psicológicas. Con el tema de que está enfermo, la arreglamos. Pero vos, a ver, vos como abogado, ¿sos consciente de que una buena defensa tuya a esta mierda la puede dejar en la calle? Sí. Soy consciente como también... ¿Y dormir después? Por eso digo que todo abogado tiene un límite. Límite, claro. ¿Está bien? Todo abogado tiene límite, Nahuel. Sí, claro. Entonces, cada abogado decide qué defender y qué no. Pero yo no me puedo escapar de mi profesión de abogado y decir que todo el mundo tiene derecho a ser defendido. Yo te voy a contar una historia. Sí. Una vez me consultan acerca de un chico, chico, 19, 20 años, ¿ok? Sí. Que lo allanan, le secuestran el material, le secuestran los dispositivos y se extrae de los dispositivos grooming. Conversaciones como esta que me acabás de mostrar. Sí. Nefastas, Nahuel. Pero se sacaron de ahí. Yo veo la causa. Empiezo a mirar toda la causa. Y había unos informes de la psicopedagoga o psicopedagogo de los colegios, del colegio donde este muchacho iba. 19 o 20 años. Está bien mayor de edad. Ya sé que fue abusado, tuvo que... No, vos sabés que de acuerdo a lo que salía de los informes psicológicos y de la psicopedagoga, la edad cronológica del muchacho de 19 o 20 años, la edad cronológica no coincidía con la edad mental. Y entonces... Estabas hablando de un menor de edad mentalmente hablando. De que se quería... Entonces, ¿qué pasó con esa causa? Esa causa fue absuelto. Y te digo que había conversaciones como el bola que me acabás de mostrar, similares. Y de la fecha, ¿cuándo fue esto? Cinco, seis años atrás. ¿Y a la fecha qué pasó con ese muchacho? No tengo noticias, no sé. ¿No lo siguieron? No, no sé. Es decir, ¿pudo haber volteado 15 pibes más? Sí. Mirá vos. Bien. No lo sé. Es decir, no quiero decir... Es un tema tan delicado, tan delicado. Es muy delicado, Nahuel. A ver. Tan delicado. Por ejemplo. Vos me entendés. Vos sabés que yo hago, grabo y muchos me cuestionan. Yo tengo mi canal de YouTube, yo grabo con narcos, con sicarios, con motochorros, con estafadores, con viudas negras. Pero nunca vas a ver un video mío con un pedófilo. Está bien. Pero ¿sabés por qué? Porque violaría la ley. ¿Sabés por qué? Porque te lo lastimaría. Porque yo no tolero al que se mete con los niños. ¿Quién lo va a defender a este Quisca? ¿Por mí? Estamos de acuerdo. Yo estoy lo mando al infierno. Pero estamos de acuerdo. No tiene chance. Estamos de acuerdo. Salgamos de lo que es la moral. Ahí va. Esa es una palabra tan importante, Claudio. Mirá. A ver, para ser bastante concreto. Sí, voy a sacar turno con la ley. Me va a tratar. Yo sé, doctor, que me va a decir. No, no. El profesional me tiene que tratar. No viola el que quiere. Viola el que puede. Este es un concepto de pericia forense. No entendí. Ok. Paso a explicar. Bien. Ninguna pericia forense, por ejemplo, con esta mugre, va a dar como resultado que esta persona es inimputable. Ninguna pericia forense va a dar como resultado que esta persona es inimputable. Mejor. Bien, es punible. Esperemos. Es punible. Absolutamente. Bien, tengo la idea. Ya está. Absolutamente. Escuchame, tengo la idea. Las únicas personas inimputables son aquellas personas que tienen un tipo de afección, ¿sí? Tanto de organicidad como pueden ser demencias. Sí. O psicopatologías relacionadas con la esquizofrenia o la psicosis. No te agarra un buen abogado y te hace pasar por loco. Bien, escúchame lo que te digo. Escúchame lo que te digo. Que estudie derecho, que se recibe y se defienda con mucho gracia. Claro, falta todavía. Y que vaya a juicio por jurado, ¿no? Obvio. Quiero juicio por jurado. Sí. Siempre. Estos casos, juicio por jurado. Siempre. Bueno, te lo dice la Constitución Nacional desde hace siglos, un siglo, que los juicios son por jurado. Está bien, pero... Lo que pasa es que no se pudo implementar por una cuestión operativa en el país. Sí, se está haciendo en Córdoba, se está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Claudio, yo quiero... Yo los programas míos, vos me conocés, yo lo hago primero muy dinámico y segundo lo hago que la gente entienda. Sí. ¿Sí? Yo necesito que la gente entienda. ¿Esta mugre nació enferma o se puede curar? ¿Qué pasó? Ni es enfermo ni se va a curar porque no es enfermo. Entonces no tiene que salir, muchachos. No. Es imposible que un psicópata se reinserte en la sociedad. Entonces, ¿para qué lo creemos? Por eso hay que volver a discutir el código penal. Sí. Violación es perpetua. Total. ¿Pero perpetua qué es perpetua para vos? 25 años y... 30 hoy. O 30. Bueno. Pero sale, este pibe es joven, ¿eh? Es poco. Este pibe es joven. En definitiva, lo que quiero decir es que es imposible la reinserción de un psicópata. Es imposible. Es imposible. Porque es una forma de ser. Esto es lo que yo estoy tratando de hacer o tratar de transmitir. ¿Estás queriendo decir que somos duros, que el cabezador no entendemos? No, no, no. Sí, es cierto. Puede ser, ¿eh? No, no, no. No, no, no es la idea. No queremos entender. No es que vos sos el especialista. Lo que yo quiero... Pero nosotros no queremos entender, no queremos entender que... Primero que yo le tenga que dar de comer a esta porquería. O sea, primero. Y todos me dicen... Tranquila, porque vos no le vas a dar... Terminen con eso porque vos no le vas a dar de comer. Los impuestos, ¿quién los paga? No, vos no pagás el impuesto allá de corriente, ni de... Corta, no importa. Que María Julia le tenga que dar de comer. No me interesa, que vive en corriente. Igual... No me importa, conozco gente corriente. Igual yo te vuelvo a repetir, Gaby. En esta te doy la red de leche. No le tienen que dar de comer. No, no, no. No tienen derechos para mí. No tienen que ir... Está mal. Claro, hasta estar. Yo como abogado no puedo decirlo. A ver, vos como abogado... Pero lo pensás o no lo pensás. No puedo decirlo, Gaby. Pero claro que no. ¿Por qué? Porque todos tenemos derechos a ser defendidos. Sea el delito que sea. Todos. ¿A vos te parece normal como abogado? ¿Por qué un detenido? Bueno... Poneme la foto esta que tengo acá que tiene el celular en el bolsillo, muchacho este. La estoy viendo... Sabemos que los presos tienen... Pero no, está bueno para que me diga... Hugo. ¿Lo ves ahí, Hugo? Al... Lo veo, tiene un celular en el bolsillo izquierdo. No es un celular... Bueno, es un dispositivo. Es un dispositivo grande, ¿no? Sí, es un dispositivo. Bien. ¿Por qué un detenido esposado puede estar con un celular encima? Desde la pandemia para acá cometieron el peor error que pudieron haber cometido. No, pero ahí está recién puestos los ganchos, está en el lugar que lo detuvieron. Sí, bueno. Bien. ¿Por qué no sacaron el celular? Tienen derecho a tenerlo. Ahora, le deben haber secuestrado otro celular. Eso lo dije yo. Porque ese celular, si no, se lo tienen que secuestrar. No, es el que dicen que apareció que no tiene chip. Y que yo entiendo que es... Pero que no... ¿Sabés lo que aloja el chip? Nada más que contactos. El chip, la tarjeta SIM, aloja nada más que contactos. Toda la porquería está en el teléfono... No la va a tener. A ver, chico, no va a tener en un... Primero que yo, para mí, esta entrega fue pautada. ¿Sí? Corriente estaba pasándola mal. Yo me apareció hoy un video en TikTok... ¿Cuál? Donde... Y está bien por... A ver, toda la policía de Corriente es mala, no. No seamos injustos. Porque la de policías que dan la vida y que mueren sin conocer a quién están defendiendo. ¿Sí? Está bien. ¿Bien? Sí, seguro. Pero no me vengás con videos. La mejor policía del mundo. Ahora agarramos al pedófilo. ¿Vos viste el tuit de la ministra de Seguridad? La verdad es que trato de ni mirar esas cosas porque me hacen mal. Felicita a Vázquez por haberlo detenido, por haberlo encontrado. No, a Valdés. A Valdés, perdón. Lo felicita por haberlo encontrado. ¿Y a Loan? Ahí va, eh. ¿Y a Loan? Bueno. Ahí me apareció un meme con los... ¿Te acordás de los cinco policías en Calzoncillo? Sí. Que buscaba el arroyo. Sí, me acuerdo. Que dice... Jefe de Loan no lo encontramos, pero tenemos un pedófilo acá. Y era... Parecía eso. Parecía eso. Por algo yo a este... Que lo detuvieron dije que para mí se llamó Operativo Lavandina. Esto. De acuerdo. Operativo Lavandina. Había que limpiar. Parece, claro. Había que limpiar. Claro. Hay que empezar a limpiar. ¿Greco? Sí. Permiso. Venga. Por favor, Greco. No me... Es incorregible. Ya te saqué la polera vos. Te la saqué. Bueno. Así. Yo te escuché. Y lo último. Decime. A las mamás. ¿Qué pasó con las mamás? Por favor, estén más atentas con el tema de los teléfonos, con los chicos, la tecnología. Les está arruinando la cabeza. Y a los colegios. Pero mirá, Gabi. Tienen que estudiar con el celular. Por favor, les pido a las maestras que empiecen a implementar la vieja escuela, que salieron grandes profesionales. No, Gabi. El teléfono, donde puedan estudiar y no puedan ir a otro lado. Reveamos cómo va. Mirá lo que te voy a plantear. Sí. Mirá lo que te voy a plantear. Y te lo dije en privado también, ¿eh? Sí. Las cosas van sucediendo, la tecnología va avanzando, y vos no podés condenar a tus hijos a que queden en el pasado. Coincido. Pero. Coincido. Pero. Hay que controlar. Bueno. Bueno. Yo, ¿cuál es el consejo que a vos te dio un profesional que vino acá y te dijo no suba fotos de tu hijo en tus redes? Sí. ¿Y qué es lo que yo vi en tus redes? A fotos de mi hijo. A fotos de tus hijos. Y cuando te dijiste, ¿por qué pones a tus hijos? Sí dijimos que no voy a poner a los hijos. Eso es cierto. ¿Qué dijiste? Eso es cierto. ¿Vos pensás que lo que nosotros ponemos en las redes ya no es más nuestro? Tenemos que hacer una causa común entre los maestros que le piden el celular a los chicos, nosotros que somos los padres, y tenemos que tratar con gente idónea como vos, que vayan a hacer propuestas y que digan, acá pueden entrar, acá no, y que hagan capacitación con nosotros, que somos los burros de la tecnología. Total. Comparación con nuestros niños. Totalmente. Para que no dejemos entrarlos a todos los lugares. Sí, igual, 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 igual. Que puedan navegar por todos lados y puedan ver pornografía a los 10 años. No lo podemos permitir. No puede venir este loco haciendo un truquito de magia. Pero, ¿sabés qué pasa? Bueno, primero, la del truquito de magia, perdón, no voy a darle. La del truquito de magia es una manera de coptar chicos. A eso me refiero. Y no, y sin celular, ¿eh? Exactamente. Sin celular. No sé, pero había... No, no, sin celular. Captando. Claro, pero los chicos lo veían por el celular. En un canal de YouTube. Sí. Mostrando cómo te hacía desaparecer esto y jugar y que esto y que otro. Por YouTube pueden estar viviendo en una computadora o un celular. Entonces, el tipo te captaba así. Pero guarda. Porque vos te quedás en este mugre. No, no. Alguien lo hizo llegar a este mugre, ¿eh? Sí. No es que llegó solo, ¿eh? No, claro. Mirá que no llegó solo. Vos no sos diputado sin nadie atrás. Es mentira eso, ¿eh? Si no lo invito a cualquiera de todos ustedes. A la cámara, a vos, Gaby, a acá. Que lo quitamos todos acá. A decir, postulaste el año que viene a ver si salís en la lista. No, por supuesto que no. Vos tenés que tener mucho contacto y mucho apoyo. Y vos tu apoyo te pensás que no conoces lo que hacés. No te mandan a hacer ponerle llamar al estudio del mercado. ¿Qué haces, te pides? Lo que pasa es que en este tipo de delitos, en este tipo de delitos exclusivamente, es muy difícil, muy difícil. Porque es otra personalidad. Eso lo va a decir mi amigo acá. Es otra persona. Vos acá, el tipo que tienen los pedófilos, es totalmente diferente delante de la computadora que detrás de la computadora. Es otra persona. Estás hablando de gente de familia, estás hablando de profesionales médicos.